Oliwis gente de Shushu, bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez les traigo el unboxing de... Aquí pueden ver todos mis juegos de Naruto Pero no les traigo el unboxing de estos juegos Sino del Storm 4 Que ya al fin salio hoy, pues ya lo tengo Así es que pues vamos a proceder a abrirlo Viene con el doblaje en latino Como lo voy a estar subiendo Con los DLCs de la pelicula Y de Poncho, que es el DLC exclusivo Para esto van echando Para que lo vaya abriendo Ahí que se ve bien Y pues vamos a proceder a abrirlo con esta cosa Porque no tengo con que abrirlo Y pues ya tenía muchas ganas de tenerlo Y ya al fin está aquí El juego Y se va a quitar lo de doblaje latino Aquí venía, doblaje latino Y aquí está el juego, como lo pueden ver Tienen la portada Pues ahí los personajes, aquí atrás también No sé si se alcanza a ver Más o menos, ahí está Naruto Sasuke Y esos tipos, aquí todos otros tipos Y bueno voy a abrirlo Primero déjenlo abro Para ver si no tiene el código a la vista No Aquí está pues El código obviamente viene atrás Que es este Pues aquí dice Naruto Storm 4 Trae el DLC de las peliculas de The Last Hinata y Sakura Akakashi y Hokage A Boruto y Sarada Y los especiales de Latinoamérica Y aquí está el juego El disquito que se ve muy bonito Está algo simple Pero se ve bonito Y pues supongo que pues Esto es todo por este video Este pequeño unboxing especial Especial porque pues Es uno de mis juegos favoritos Y al fin lo tengo Va a ver directo en el canal Lo mejoro y no estoy seguro Si no pues ya será después Depende cuánto tarde en instalarse Y pues sin más Nos vemos en el siguiente video Bye El pin Ah y el pin El pin si es cierto También les quería enseñar Que me dieron esto Por haber hecho la preventa En Gamers Que es un pequeño pin de Naruto Nada más para colgarla Así en la mochila Pero pues también se los muestro No dejenlo abro Y me costó 200 Porque como los juegos cuestan Costaban 1200 Pero ahorita ya subió Y ya me salió 1300 En un nuevo juego Pero bueno Básicamente esto costó 200 200 pesos Pero bueno Ya compraré en otros lados Tengo un lado donde comprar Ya próximos juegos Para que ya no gaste tanto Y pues sin más Eso es todo Nos vemos en el siguiente video Bye